México, un juez federal concedió a Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, una suspensión provisional contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La suspensión fue concedida por el juez quinto de distrito en materia administrativa, Juan Carlos Guzmán, como parte de un amparo en el que Nacif cuestiona la constitucionalidad de esa ley. No está claro, sin embargo, si la suspensión protege a Nacif contra la reducción en salarial de 19% aprobada por el Consejo General del INE en su proyecto de presupuesto para 2019. Benito Nacif Foto, reforma ese acuerdo no puede ser impugnado mediante un amparo, y Nacif anunció que para combatirlo promovería un juicio de protección de sus derechos labores ante el Tribunal Electoral Federal. En este tipo de juicios no está prevista la suspensión del acto reclamado. El INE decidió bajarse los salarios pese a que sus consejeros y los jueces de los poderes judiciales federal y locales, son los únicos cuyas remuneraciones están protegidas expresamente por la Constitución contra cualquier reducción. Consejeros del INE Foto, archivo Ley de la ley de remuneraciones, cuando fije los salarios de todos los servidores públicos en el presupuesto de 2019. En esta nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!